La muchacha precoz Si no era por amor, aunque en el barrio todos le llamaban bombacha veloz Una tarde se bañaba desnudita en el mar Dos muchachos y retones la observaban nadar Le ofrecieron una casa y un bonito reloj Y desde entonces todos le llamaron bombacha veloz Y si te estás enamorando, primero batillando Y si te sobra el dinero, llévate un compañero Y si no tenés plata, búscate una barata Y si hay dolor y mareros, anda a hacerte un chequeo Bombacha veloz Cuando nadie la observaba, se ponía a cantar Se afeitaba la entrepierna con las rocas del mar Pero a veces se olvidaba de pasarse el jabón Y desde lejos podía apreciarse si ahora salmó Catalina es un hombre y seduce a los hombres Y en las noches de luna, en sus brazos se acuna Y aunque no vio la reta, ella acepta la tarjeta Y al que para con cheque, no le entrega el rosquete Ella nunca se queja, si le muerde la oreja Y tiene mal aliento, pues le gusta el pimiento Y si la meten en cara, ella entrega a la hermana Cuando va en la alambada, hay que ver su empanada Bombacha veloz Bomba Chabelos Bomba Chabelos Bomba Chabelos Bomba Chabelos